Siempre va a creer que las personas hablan, ¿no? Hablen, critiquen, opinen, juzguen, o lo que sea que estés haciendo. Y a lo largo de estos temas de redes, pues, sí, sorpresa, obviamente recibo mucho hate, mucho odio, muchos comentarios en redes sociales, y es algo que llevo recibiendo absolutamente todos los días, desde que empecé a hablar en esto, por favor, hablar de feminismo en México, ¡ay! ¡Mi pan de cada día! Las amenazas, las críticas. Además, es raro de que voy, como ya sale el sol y nadie me ha montado la madre, desde que todo viene a casa, me falta. Y está bien, bueno, no está bien, ¿verdad? Pero digamos que ahí está despaces con eso, pero me voy en el podcast, y viene, y esto lo digo por muchísima humildad, pero viene y se eleva como espuma y cuarto así como, ¡wow, wow, no he esperado a esto! Y entonces, claro que los comentarios buenos y los reconocimientos aumentan, pero en los episodios más virales, pues, si aumentan las reproducciones, aumentan los comentarios de la gente, y si aumentan los comentarios de la gente, aumenta el odio también de la gente. Y la verdad, les voy a ser sincera, la verdad es que sí me he enganchado. La verdad es que más uno va a ser como la de que, ¡ay, no, todo se me escurre, me hacen los mandados, y yo voy a intento! ¡No! Yo estaba sin ti, pero lean, y mi novio, ya no podías hacer eso, y yo, yo chequeé a Jari, ¿me conoces? ¿Qué? Yo no creo que este gato, no es la necesidad, ¿no? Y yo estoy, ¡eh! Y mi novio, ¡ya no veas, por favor! Y la verdad es que, les digo, no voy a ser sincera, caí, ¡oh, fue tanto! Y esto fue hace tres meses, fue tanto como este, este odio, y estos comentarios constantes, porque no solamente eran los que el contenido, era hacia mi persona, y hacia mi manera de hacer el trabajo, y hacia mi manera de hablar, y de entrevistar, y hacia mi forma de ser, ¿no? Y a mí nadie me avisó, que iba a estar así, tenía una idea, esos fueron los temas que toco, pero nada así, y fue algo que, sí dejé que me entrara la mente, y que me entrara el corazón, y fue algo que me arrumó, por completo, hasta el punto, que hace tres meses, le digo a mi novio, oye, se me hace que, ya no quiero hacer un poco, creo que ya lo dejo, y le dije, ¿qué fue? ¿Cómo vamos a vivir? Ah, no sé qué, y le dije, ¿qué? Y yo, ya, o sea, le dije, es que, de verdad, y yo, pero Jessica, ahorita es como, más estás, y yo, no, de verdad, es que, de verdad, siento que, no soy buena hablando, no soy buena comunicando, siento que no soy lo suficiente, a veces me siento súper tonta, siento que hago preguntas súper tontas, siento que no soy capaz, siento que estoy haciendo el ridículo, pum, 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 con todo esto que la gente me había dicho, era algo que yo estaba sabiendo, y caí en este famoso síndrome del impuesto, en el que caímos muchísimas personas, en el que pensaba que lo que había conseguido, o lo que, en donde estaba en ese momento, no era por mis méritos, y que estaba haciendo como una farsa, ante el mundo, que no me merecía, donde estaba, o lo que había logrado, este segundo, y entonces llega mi novio, que es muy como, no era como que, ay, no pasa nada, es como, argumentos, hechos, entonces, a ver, vamos a ver, eres uno de los podcast, más escuchados de México, claro que tienes que estar haciendo algo bien, ¿no? y yo, no me agrada, ¿no? y yo, no, pero, lo escuchan por mis invitadas, no por mí, yo no soy nueva, y mi novio, y eso, ojo, era lo que realmente, creía, y que todo día, de repente, no entiendo siendo una injusticia, y creo que esto nos pasa, a todas las personas, que estamos imprendiendo, nos estamos desarrollando, profesionalmente, intentando cosas nuevas, y yo, no lo escuchan por mí, no escuchan porque traen invitadas, son buenas, y cuando las quieran escuchar a ellas, no sé qué, y mi novio, ok, hechos, ¿no? argumentos, esas invitadas, ya han estado en otros podcast, y no han tenido la misma respuesta, algo tienes que estar, tienes que estar haciendo bien tú, para dirigir esa plática, para que se sientan cómodas, y se abran, contigo, y bla, 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 y mi sí también, si duran tres horas, tus podcast, vean, me disculpen por medio, pero como pueden ver, no me paro la boca, ya no sé lo que hablas tampoco, si duran tres horas, es porque tienes, no es un monólogo, de una persona, hablando tres horas, tienes tú que hacer algo, para que esas personas, hablen esa cantidad de tiempo, y yo, ok, buen punto, tal vez tienes razón, tal vez no soy tan fraude, como pensado, y bueno, mi novio, me como calma, estoy en seguridad, por los momentos, pero lo que sucedió era eso, era que me sentía, como una farsa, como que no merecía lo que estaba pasando, y que nada, de lo que estaba consiguiendo, era por mi ex, y eso se llama el famoso síndrome del impostor, levanta la mano a quien aquí ha sentido, el síndrome del impostor, si, es real, y esto también es algo que tiene, un factor de género, porque las mujeres, no solamente experimentamos una brecha de conflicto, de una brecha salarial, una brecha de género, las mujeres también experimentamos una brecha de confianza, ojo, no estoy diciendo que los hombres no, pero esto es un fenómeno de inseguridad, de sentirnos inseguras, o que nos confiemos lo suficiente en nosotras, tiene un factor de género también, porque según las estadísticas, un estudio que hizo la universidad de John Hopkins, cuando un hombre, se le reconoce, por méritos que ha hecho en su trabajo, él, lo justifica, porque fue, gracias a sus actitudes, a sus habilidades, a su capacidad, y sin embargo, las mujeres se lo adjudican, a la suerte, al destino, a que alguien más las ayudó, o porque metan a la partiz, sudor y sangre, y estuve hasta el fin de semana, echándole ganas. También, un estudio de A.C. que las mujeres negociamos, los hombres negocian, cinco veces más nuestro sueldo que nosotras, cinco veces más, desde la contratación, hasta lo largo de nuestra carrera profesional, sienten que merecen más, se sienten merecedores, de recibir más por lo que hacen, y nosotros no. Y este mismo estudio indico que, para que una mujer, se presente a una vacante, tiene que cumplir con el 100% de los requisitos que se le pido, y un hombre, con cumplir con el 60% de los requisitos, ya se presenta. Esos son más seguros, en general, de sí mismos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enderezar esa distorsión. Enderezar esta distorsión, porque, que fue lo que hizo mi novio conmigo, porque muchas veces, lo que hay en nuestra cabeza, este por ejemplo, soy súper más comunicadora, estoy haciendo el ridículo, no hace nada, a ver, no, tampoco, si hay muchas cosas por mejorar, ya lo había dicho antes, pero tampoco está tan mal. Y muchas veces, cuando nos sumergimos en este síndrome del impostor, y creemos que no somos capaces, que no somos merecedoras, la mayoría de lo que está sucediendo en nuestra cabeza, de esos argumentos, no existen, o son falacias, o son irreales. Entonces, tenemos que enderezar esa distorsión. Tenemos que argumentarla en nuestra cabeza, como la argumentó mi novio conmigo, con hechos reales. Y podemos repetirnos, ¿no? Si estoy lo suficientemente preparada para esto, estudié muchísimo, practiqué bastante, tengo un equipo que me respalda, he hecho cosas más difíciles antes y ha salido bien, si me equivoco, no va a pasar absolutamente nada. Enderezar esa distorsión y argumentar a nuestro favor, y callar esa vocecita que teníamos con la mía, que respondía que, no, pero los demás, no, pero no sé qué, callar esa vocecita con argumentos y con hechos. Un factor clave para tener más éxito, es reconocer nuestros éxitos como propios. Porque si nosotras no nos creemos merecedoras, no nos creemos capaces, no sabemos lo que estamos, o no reconocemos lo que estamos trayendo a la mesa, entonces va a ser imposible negociar un sueldo más alto, pedir un aumento de puestos, o expandir nuestro negocio, o mejorar nuestra compra. Va a ser imposible. Reconocer nuestro éxito como propios es fundamental para conseguir más éxito. Y me van a criticar porque entonces no sabes nada. Puedo hacer preguntas, y si hago preguntas, entonces, ¿por qué haces preguntas tan tontas? O puedo no hacer preguntas, y me dicen, ¿por qué no profundizas? O puedo sorprenderme por lo que dice la invitada, ¿no? Y dicen, ¡ay! ¿Te sorprende? No me vine a la empresa privilegiada. O puedo no sorprenderme, ¡ay! ¡Qué incantible! Entonces, creo que hice las cosas. He tenido que hacer su conotonia, insisto, esto es un proceso, en que todo el mundo va a ver, y que no le vas a dar el gusto a nadie. Creo que, pongo de ejemplo en costas, porque ha sido un último emprendimiento, pero creo que es una muestra de lo que pasa en la vida real. Así sucede en la vida real. Creo que en redes exponencias, redes, público, pero también pasa así en la vida real. No le vas a dar el gusto a todas las personas, y principalmente, no tendríamos por qué querer a nosotros. Algo que también he aprendido en este, en este movimiento, por cambios sociales, es que si queremos realmente hacer un cambio, y más como hablamos, insisto, de causas sociales, que incomodan, que son disruptivas, que son rechazadas, si queremos realmente hacer un cambio, tenemos que perder nuestro deseo de acabar. Si queremos mejorar, si queremos superarnos, tenemos que perder nuestro deseo de acabar. Y es difícil. Pero no hay de otra. De repente me escriben y me dicen, oye, es que quiero hacer videos, quiero hacer contenido, quiero emprender, quiero empezar un negocio, quiero empezar este proyecto, pero no quiero que me critiquen. ¿Qué te digo? Y es como si me estuvieras diciendo, si quieres aprender a nadar, sin mojar. No hay nada. No hay. Te van a criticar, y no hombre, y si quieres hacerte el nombre, no hombre, pasa, sienta. Te van a criticar, te van a borrar de ti, te van a sacar de tu grupo de milagros, y manchar. Pero, me voy a criticar, y si mucho vamos a mirar, es que todas las cosas, y luego, y no solo el mismo contenido, a ver, y luego, ¿qué? ¿Te vas a enfermar? ¿Te vas a enfermar con varicol al día siguiente? ¿Te vas a dejar de comer? ¿Te va a dar chorrillo? ¿Y esas personas te pagan el super, te pagan la renta? ¿Por cada crítica que te hagan, te descuentan la parte de tu sueldo? ¿O qué tal? ¿Por qué nos importa tanto? ¿Por qué le damos tantos pesos? Es lo mismo con el síndrome del impostor, todo está aquí, la mayoría de ellos, los que tenemos tanto miedo, de que es el rechazo, que está aquí. Porque también me he dado cuenta, de que en estos cinco años, yo y voy, voy avanzando, y la gente sigue hablando, y cada vez más, y me están criticando cada vez más feo, y más fuerte, y amenazas, y lo que tú quieras, y de repente digo, y yo puedo seguir así, lo que estoy haciendo. O sea, lo sigo haciendo, lo he seguido haciendo, y he tenido que hacer las fases, definitivamente, he tenido que hacer las fases, con que, con mi trabajo, o intentando hacer un cambio, me van a criticar, van a hablar de mí, y no pueden buscar las redes sociales, no, hombre, déjame, te presento a mis días, ¿qué pasa? Déjame, te presento a las señoras, que le escriben a mi novio, que son sus, de no sé dónde, ay, hijito, cómo puedes estar, como una niña, así, pobrecito, eh, preocupada, otra vez, la semana pasada, yo me decía, ay, hijita, te defendí con todas mis familias, en mis conejitos, sí, lo vas a decir, yo supongo, también, en tus círculos cercanos, no, o sea, yo estoy pensando el ejemplo de redes, pero para la gente que no se identifique, esto va a ficar en absolutamente, todos los estratos, de nuestra vida, nuestra vida personal, nuestra vida social, nuestra vida convivial, ¿no? Y yo ya hice las bases, yo pienso que, ya sé que, la gente me ha criticado, que va a hablar, que ahora he echado lo que hago, pero si ese es el precio, que tengo que pagar, por hacer lo que me gusta, por levantar la voz, por hacer lo que me apasiona, si ese es el precio que tengo que pagar, por intentar hacer un caño positivo, estoy muy dispuesto a pagarlo, lo pago con gusto, es más, tía, llévanme tus cobertitos, y creo que es eso que tenemos, que entender, me di cuenta que, a pesar de que, estoy dispuesta a pagar el precio, como les dije, puedo seguir haciendo lo que hago, a pesar de que me sigo criticando, burlando, serriendo, usted, todo lo que quiera, y puedo seguir haciendo lo que hago, no pasa nada, y no solamente, puedo vivir con eso, sino que puedo ser feliz, y puedo triunfar, afectar, que es lo más poderoso, y lo más importante, y como dijo, en algún punto, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, si le estás cayendo bien, a todo el mundo, significa, que no estás progresando, lo suficiente, y antes de empezar a concluir, cuando yo estaba chiquita, siempre decía, ¿qué quieres ver a mi universidad? quiero cambiar el mundo, yo sentía, quiero cambiar el mundo, y ahorita, y yo le decía, ¿cómo se cambia el mundo? y realmente te pones a preguntar, y más esto es este tema de cosas, las personas que se dedican a causas sociales aquí, y realmente algún día, podremos acabar con el machismo, con la impunidad, con la corrupción, con la pobreza, realmente algún día, podemos tener algún, cambio de nuestro país, que realmente, se vea algo trascendente, y significativo, ¿cómo? ¿cómo podemos acabar con el machismo? ¿cómo podemos acabar con la violencia contra la mujer? ¿cómo podemos acabar con la impunidad? ¿cómo podemos acabar con la pobreza, con la corrupción? y la respuesta a la gente es, neta no sé, creo que es una mezcla, es algo multifactorial, que es entre cultura, educación, recursos, acceso a la salud, a la educación, políticas públicas, y un sin fin de interés, pero ¿saben qué? es una cosa muy importante, que sí podemos hacer a partir de hoy, todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, para empezar a cambiar, nuestro mundo, o a abogar por esta causa, que cada quien tenga, es, empezar a hablar de ello, porque hablar de ello, es visibilizarlo, nombrarlo, es reconocerlo, y el primer paso, para el cambio, es hablar, de lo que está pasando, así que, hablemos, de todo, y en todas partes, de todos esos temas, que le duelen tanto a nuestro país, donde los derechos humanos, están siendo anteopellados, donde la justicia, y el dolor, prevalecen, y con su invisibilidad, se fortalecen, hablemos, de esos temas, incómodos, disruptivos, dolorosos, de esos temas complejos, que son de los que más cuesta hablar, ya no es eso todo el tiempo, ni en todas partes, de esos que, tal vez, para evitar, la mirada, la cumbona de las amigas, el regalo de tu papá, el debate familiar, o la pelea con el novio, y dices, ay, no te lo puedes, ay, volteando al otro lado, pero, es ahí, es justo ahí, donde con más razón, tenemos que nombrarlo, tenemos que reconocerlo, porque ellos, estamos identificando, el problema, es justo ahí, donde más se necesita, entonces, hablemos de esto, en la jornada, en los toretitos, en el grupo de whatsapp, de la familia, uy, mándale un video mío, vamos, hablemos de esto, en la reunión, en la familia, en la sobremesa, en el domingo familiar, muchachas, pregúntenle, heterosexuales, al chico, en la primera cita, que, ¿qué opinas del feminismo? Y me choco con la respuesta, hablemos de esto, todo el tiempo, y en todas partes, porque, al final de cuentas, nos sorprenderá, la cantidad de personas, que se unen, a nuestra conversación, y por eso, empecé, más allá de Rosa, y ha sido para mí, un abrir, una ventana, a universos, completamente nuevos, fue, salirme de mi burbuja, pero no como las demás veces, fue salirme de mi burbuja, y, entrar, a un universo, eso completamente alterno, que yo decía, ¿cómo es que, no me da bien, cómo es que no sabía, que pasara esto? Y no solamente, eso, yo, cómo no sabía, que pasara esto, en mi país, y, esto ha sido, más inspirado para mí, sentarme con tantas mujeres, y también hombres, que me han abierto la mente, que me han inspirado, de una manera impresionante, creo que ha sido uno de los deleites, y privilegios más grandes, de lo que hago, yo, y me di cuenta, de muchas cosas, me di cuenta, de que, hablamos, casi siempre, de cómo la violencia, o el machismo, afecta a las mujeres, de cómo, los micromachismos, que no son micro, porque sufren un problema enorme, cómo nos cosifican, nos violentan, nos discriminan, nos limitan, pero, un poco hablamos, de cómo esto, también afecta a los hombres, de cómo también, estos géneros, de cómo tienes que actuar, por el hecho de tu género, de ser hombre, de ser mujer, hace que los hombres, también, no expresen sus emociones, no pidan ayuda, no pueden llorar, tengan que siempre, tomar la iniciativa, tengan que tener, toda la carga, todas las responsabilidades, tengan que ser el proveedor, tengan que estar, siempre sexualmente dispuestos, que pesado, también, y que fuerte, ser un hombre, en una sociedad machista, como dice mi amiga, Carlos Solís, si los hombres, entendieran, cómo ellos, también, les afectan el machismo, y cómo también, los limita y los condiciona, también romperían, también, rayarían, y yo no me había dado cuenta, de todo esto, hasta que hablé, con mi conocimiento, en más allá de los, y me dio una perspectiva, completamente diferente, y también hablamos mucho, de cuidar nuestra salud, de ser ejercicio, de comer balajeada, pero, ¿qué pasa cuando esto, ya se ha llegado, a un extremo, donde parece, que la delgadez, es la única forma, de existir, y que si no eres delgado, entonces no estás sano, o por el contrario, que si eres una persona, gordo, de cuerpo grande, entonces no tienes salud, cuando realmente, no necesariamente, que una persona gorda, vaya al médico, y diga, tengo un dolor de la garganta, y le digan, ¿qué es que quieres bajar de peso? es súper peligroso, pero si yo, una persona delgada, así voy al médico, y digo, tengo un dolor de la garganta, me van a aceptar, la medicina, seguramente, y esto es discriminación, y yo no conocía, esta violencia, que se le llama, gordo, odio, hasta que me asenté, a hablar con Chris, la fachista, hablamos también, y queremos penas más severas, a los delincuentes, a las personas que cometen crímenes, queremos más comitivismo, queremos más daños, castigan los malos, pero no nos podemos a pensar, o analizar, qué fue lo que llegó, a esa persona, a cometer ese delito, qué fue lo que vivió, recibido educación, lo violentaron en su casa, tuvo más oportunidades, vivió alguna violencia, y es importante preguntarnos esto, cuando hoy por hoy, en México, viviendo en un narco estado, hay niños de ocho años, en las sierras de Guerrero, por ejemplo, que están siendo reclutados, por el narcotrario, y que están siendo entrenados, para matar, ocho años, y que por poder llevar, algo de comer a su familia, que casi se está comiendo de hambre, y claro que, lo aceptan y no les crean, y entonces, yo me pregunto, si realmente, el niño, después crece, y comete un delito, realmente, fue algo que, ¿qué le dijo? y no se trata de justificar, no es por justificarlo, sino para entender, de dónde viene, para en lugar de estar, encerrando, y encerrando, y encerrando personas, en la cárcel, podamos arrancar, el problema del país, y ver cómo podemos, construir la realidad, y obviamente, nunca había visto, este lado de la moneda, porque siempre nos quedamos, en criminales, ahorquenlos, y no había entendido, hasta que hablé, con Sassia Niño, de su fundación, realizada, el feminismo, también ama mucho, y esto me cambia, y sacó bien el cañón, por la rechaza, la vida, porque hombres y mujeres, podamos ganar lo mismo, por ejercer, el mismo puesto de trabajo, porque hayan las mujeres directivas, porque el rosa, no sea un color, solamente de mujeres, y muchas cosas, que son importantes, que son válidas, que son necesarias, en nuestra lucha, pero eso nos olvida, a veces, en esta lucha, que creamos, que es la única lucha, de las mujeres, que hoy por hoy, nosotros abogamos, por tener un pago educativo, que tenemos más mujeres, en puestos directivos, hay niñas, en la sierra de Oaxaca, o de Llanero, que están siendo vendidas, que están siendo forzadas, a casarse, a los 12 años, y que son madres, a los 13 años, que están siendo intercambiadas, por batas, por animales, o que son vendidas, por 30 mil pesos, y estos son problemas, igual o más importantes, de los que estamos, a duros beneficiosos, pero a veces, solo venden, una parte, y yo no me he dado cuenta, de esta lucha, hasta que hablé, con la crucina, Cruz Mendoza, que está abogando, por una ley, en la que se prohíbe, el matrimonio infantil, porque hoy en México, se castiga más, robar un animal, que forzarnos, a una niña, en los años, a casarse, impresionante, y yo también, diría, a curar, a las mujeres, que se prostituían, pensaba, que las mujeres, que se prostituían, era por elección propia, pensaba, que las personas, que eran adictas, que estaban en las drogas, en la calle, era también, porque no tenía, cualquier voluntad, o porque no le echaban, suficientes ganas, y conocer otra realidad, y darme cuenta, de que tal vez, las adicciones, el cambio de sexo, o la prostitución, no es meramente, una decisión, como una cuestión de voluntad, o algo que me abrió la mente, a lo pudrido, que está el sistema, y quien me abrió la mente, fue quien ni acuerdas, a una realidad, a muchas realidades, realmente, que vivimos en México, pero que parece, que estamos viviendo, en otro México, que actamos como si, una existencia no pasara, y es importante hablar de eso, porque lo que no se menciona, no existe, y cuando hablamos de suicidio, muchas veces pensamos, que las personas, que se suicidan, son personas, que es un tema, mucho más presente, de lo que pensamos, son personas, que se suicidaron, por cobardes, por egoístas, decimos un día de cosas, y principalmente, no lo mencionamos, como es, si es un tema tabú, lo hablamos por rojito, no se menciona, pero repito, lo que no se menciona, no existe, y el mencionarlo, y el reconocerlo, podría ayudar, a prevenirlo, podría ayudar, a poner la atención, sobre eso, y que importante es hablar, y no lo digo yo, lo dice, Maite Herrera, mamá de Rubén, después de que su hijo, se suicidó, el suicidio, de mi hijo, se pudo haber, rebeguido, así lo dice ella, pero tenemos que hablar, más del tema, tenemos que sacarle, la vuelta al tabú, tenemos que sacarle, la vuelta, a los temas incómodos, a los temas dolorosos, tenemos que entrarle, con los cuernos, porque todo esto, está sucediendo, y está sucediendo, en nuestro país, y no solamente, la sierra de Oaxaca, como la sierra de Guerrero, está sucediendo, con los trastornos alimenticios, que está sufriendo comida, en la depresión, que se encuentran conmigo, en la colonia de al lado, de tu casa, en las sierras indígenas, de tu mismo estado, en las pandillas, que están cruzando la calle, o en la vuelta del esquino, todo esto, está sucediendo, en la comunidad LGBT, que está en tu zona de clases, o que está en tu trabajo, todo eso pasa, y a ti pudiera irme, con un millón de historias, y si quieren más,